Señores, esto es en vivo los asombrosos. Juliana reacciona a comentarios de Amelia al decir que Juliana es diputada por pena. No, eso no. Veamos las declaraciones. Si amable dice tema 5, es tema 5. Bueno, ahí. Esta es una de las cosas que hay que pedirle a Dios que libre a uno de comentarios así. Uno que esté en el medio. El día que uno pueda lograr una fama es como la tienen estas personas. Juliana, aparte de que era la fuerza del pueblo, que yo no simpatizo por ninguno de esos partidos. Juliana, dicho por políticos contrarios, más grande que ella, ha hecho un buen trabajo. Y es de la fuerza del pueblo. Es una diputada que ha hecho un buen trabajo. Entonces, no sé cuál es el odio, porque esta muchacha sufre mucho. Amelia Alcántara, por dentro, está rota. Todo lo que usted ve con esa agonía de hacer sentir al otro mal, al otro mal, de querer brillar con la desgracia del otro, de hacer leña de árbol caído, es porque cuando llega a su casa, se encuentra vacía, no tiene quien la quiera, por la forma de ser, consigo misma, no tiene amor propio. Porque el que se expresa sin una persona que haya pasado por, porque, mire, usted no sabe, es mejor que la gente se muera de una vez que pasar por un cáncer, que yo he tenido amigas muy cercanas, y como es Jenny, mi amiga, que nosotros luchamos el barrio entero con un cáncer, una ciudad. Luchamos con un cáncer también, una de mis tías, que fue algo muy doloroso. Entonces, usted no puede coger cosas personales por un rating, porque por eso, mira, la ira del mundo se viene contra ti mismo. Ya lo sabe. ¿Entiendes por qué? Están hablando de eso, que, ah, no, mira, ella la ayudaron para llegar ahí, cosas, pero no decir que ella, porque quien, el que vota, el que vota un día la elección, es porque le sale, no es porque usted le dé tampoco. Ya lo sabe. Ella hizo una propuesta, aún estando enferma, la gente vio, no fue esta muchacha, esta muchacha está bien, cuando meten otra cámara, si uno está haciendo un comentario, entonces, no podemos subirlo a las redes, como es. Hoy vinieron con un guacal, hoy vinieron ellos. Una fábrica de ponche, vinieron ustedes. No entiendo, porque ya lo cortaban, ya me fue el... La musa, el aura que tenía. pero para... No, no, pero yo, no me mande a callar, no me mande a callar, usted cállese usted. Oye, no, pero si me estoy quejando, yo estoy ayudando por la línea, para retornarte con la línea. Tiene que poner orden, Villalona, usted lo tiene que poner orden. Para mí, amable no está ahí. No, para mí no está ahí. Amable no vino hoy. Vamos a confirmar, amable, amable el micrófono. Amable sin ching, amable ahí. Hable, amable. Que amable hable, yo está ahí más tranquilo. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no creo yo. Para mí no está ahí, si no hablan no está ahí. No hable, está asustado hoy. No, esta muchacha, como íbamos diciendo, esta muchacha ganó, porque ella presentó una propuesta, pero está en género mutante. Porque esta muchacha, mira, ella va por el mismo camino que estaba la Mami Yorland, que nadie sabe de Mami Yorland ya. Sí. Mami Yorland le amaba la risa a Camila, después ama a nadie. Yo quiero venir Camila. No, 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 Ey, Mami Yorland se espumó. Desapareció. Ni pajos la buca. Señores, la gente se cansa de lo mismo. A Amelia Alcántara, todo hasta un día. El programa más duro, aquí como era de crítica, los dueños del circo. Los dueños del circo. Buscaban todo el horario para ponerlo y cayeron. Y cayeron. ¿Me entiendes? Porque todo el que sube en maldad va sin piedad, anótala. Todo el que sube haciendo daño al otro, ni que para ganar hay, en el momento usted lo hace. Ok, muy bien. Viene Dios y le pasa su, le pasa el rolo, como dice. ¿No entiendes? Amelia Alcántara, usted se pasó de las arañas con Juliana Olín. Una indelicadeza, sin duda, de esta señorita, la señorita Amelia Alcántara, que yo te aseguro que si hubiese sido en otro vaina, otro programa, se lo aplauden, en otro, en otra plataforma. Pero, ya independientemente de donde sea que lo haya dicho, pues Amelia Alcántara fue muy indelicadeza, tuvo mucha indelicadeza con Juliana, que independientemente de que uno se esté de acuerdo o no esté de acuerdo con alguna cosa que ella hace, nosotros lo hemos hecho aquí, y Juliana, lo cojo variado con nosotros, ella no ve, y un saludo para ella. Pero, llegar a ese extremo de que no, que por el cáncer, que la pena, así no, así no, y eso que sirva para los demás también, para que no se vayan por ese lado. Mira.